Como te había dicho, considero que esto es importante, ¿no?, para el futuro, ¿no? Bueno, la lucha ha sido larga y será más dura y no queda nada escrito, ni que sea el conocimiento para el futuro. Otros compañeros valiosos han muerto, otros desaparecerán, ¿no?, y no queda nada de algún testimonio para escribir la historia. De modo que esta entrevista tendría como propósito recoger algunas intenciones de tu propia voz para el futuro, ¿no? Bueno, que la gente sepa, el pueblo sepa por quiénes eran los hombres que sacrificaron todos unos para llevar a cabo la lucha liberadora de Nicaragua. Empecemos por que nos contés dónde naciste. ¿Algún? Bueno, nací el 17 de agosto de 1937, en el viernes, en la parte que viene del cementerio, una cuadra al norte, cuadra y media, ¿ale? ¿Quiénes eran tus padres? Este, bueno, viven todavía, en este momento. ¿Cuándo vivas todavía? ¿Cuándo habéis, por qué? Bueno, el señor fue tu pie. Ya, pues, no he visto la serie a Pumara, quedándose en los dueños, ¿vale? Sí, mi señor. ¿Cuándo habéis visto en los dueños, de los dueños, ¿vale? Pues que, como dos hermanos, de padre y madre, yo el mayor de los dos de ellos, mi hermana menor que es, Carmela Pumara es el dueño. y abrió poco, soy un dueño de Comares que he oído y reconocido a todos los niños. Con los pleitos de los padres, yo creo que me llevaron a la escuela, a los 15 años me pusieron a Comares. Me conoce todo el pueblo. ¿En qué trabajaban tus padres? Mi padre tiene una finca de la que vive, de la que él vive. ¿Siempre lo ha tenido? Sí, es un heredito, con tres hermanos. ¿Cuándo estabas pequeño trabajabas en la finca él? ¿Como propio ella? Sí, hasta la edad de 11 años yo conseguí vivir con él, hasta la edad de 14. ¿Vivías desde antes con tu mamá nada más? Bueno, salí de la escuela ya, en el tercer grado. Y entonces, para salir a trabajar con ella porque las entradas económicas en la casa eran... Y entonces, me sacaron de la escuela para que fuera a cortar ajojolí, arroz, con mi abuelo materno y mi mamá. ¿Entonces vos no te quedaste con tu papá y tu mamá? No. ¿Y luego con tu mamá nada más? Sí. ¿Y hasta qué grado te llegaste hasta la escuela? A tercero. ¿A tercero? ¿Qué edad tenías hasta entonces ya? Ya tenía 10 años, andaba sobrevuelo. ¿Y recordar cómo era la situación en aquel entonces? Sí, de verdad. En el aspecto económico. Darnos una impresión. En el aspecto económico era muy terrible, ¿no? Como todos los muchachos del barrio. Hay veces hay para el desayuno, irse para la escuela. Desayudaba, hay veces no hay. Y eso, pues uno siempre con el deseo de ir a la escuela, pues se va como sea. ¿En qué trabajaba? ¿Te explico mamá? Eh, le gustaba mucho la agricultura. Mi abuelo siempre alquilaba terrenos. En las de Zona, en los antorillos. Yo alquilaba dos o tres manzanas, entonces me lo voy a ir. Arrendaba así, lotes de terrenos. Que la agricultura en ese tiempo no estaba... Todavía tecnificada, sino que... Se viviaba la tierra machete y llenaba con bueyes. ¿Y tu mamá entonces trabajaba en la agricultura? Sí, trabajaba. Ella cuando, ellos los dos, pues ya cuando yo crecí, les ayudaba yo. ¿Hacías de... ¿De qué filas te volteaste a trabajar ahí? Este, desde muy pequeño. Desde que tenía siete años iba a ayudarle a ellos, a... A guiar bueyes, a... A ayudarle, pues, a la tierra. Hasta que entré a la escuela, este... Ya no iba a ayudarle. Como se dice, ahí salgo de la escuela, pues... ¿Pero entonces a qué edad entraste a esta escuela? Sí, cuando ya... Cuando estaba en la escuela, no... No le iba a ayudar. Ajá. Hasta cuando ya salí de la escuela, Sí, ya trabajaba más que un año. Entonces ya la tierra se llevaba muy poco. Ya... Comienza la... 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 La siembra de algodón. Ya no... Ya no alquilaban terrenos para sembrar a la... A los pobres que les gustaba la agricultura. Entonces... ¿A dónde te fuiste a... Cortar? ¿Qué vimos aquí? A homolí, arroz... Todas las tierras de alrededor... El Toro Blanco, el Carmen... ¿Y cuánto te... Pagaban aquí entonces? Bueno... Yo siempre trabajaba con mi mamá. Ajá. Me ganaba una cochinada... Cuatro, cinco pesos al día. Pero... Y así... Hubo pagos de Quintena. ¿Recordaste a qué escuela fuiste? Sí, a la escuela... A la escuela pública que había en el viejo. ¿En el viejo? ¿Recordaste a tu maestra? Sí... Tu primer maestra en la escuela... Escuela Roja Virgenia Trejo... En el kinder. ¿Qué recuerdo de que tenés de ella? Sí... Eran muy buenos maestras con todos los... Con todos los alumnos... Este... Después a segundo... A primer grado... Fue con... 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 Maestro Boniche... Todavía vivo. Después a... A segundo grado... Fui con... La... Una hija de Boniche... Laura Boniche... Y a tercero con... José María Prieto. No tenés ninguna... Idea... De cómo era la situación política... Ayer... Lo que pasa es que... En... En... En mi casa... Mi abuelo había sido... Un chamorrista pues... Entonces eran... Eran conservadores en la casa... Entonces... Prácticamente que ya tengo... O sea razón... Ya... Opinaba... De ser antihomosista... Porque mi abuelo... Mi mamá lo eran... Que... Este... No... Recuerdas que pensabas ser vos cuando fueras grande... No... No... En ese tiempo claro... Todo chaval... Yo... Chavalo lo que pensaba era pues claro... Aprender un oficio... Me gustaba la carpintería... Mecánica... Todavía ya... Ya manteniéndome solo... He trabajado... Como... Como... Ayudante mecánica... Aprender... ¿Cuál fue el primer... Este oficio que... Aprendiste después de... 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 Tecnicamente... Ningún oficio... Nunca... Manejando... Tractores en Agricultura... Eh... Con varios... Con Ramón Torres... Con... Y después de que saliste... De la escuela... Pues cortaste ese... Algodón... Que más... Si... No... Cuando salí de la escuela... Yo fui a cortar... Ajonjolí... Arroz... Después pasé a vivir... Con mi papá... Tres años... Después como... Tenía una... Otros muchachos... Y yo era el mayor... Todo... La... Las cosas me caían a mí... Si le daban quejas... Pues que las sufriera yo... Entonces... Por eso fue que decidí... A los catorce años... Decidí irme... De irme... Entonces... Me fui para una hacienda de... De... De Pancho y Minicucha... Ahí trabajé como... Más de dos años... Arribando ganado... Como campito... Y... Curando animales... En el sitio... ¿Era hacienda grande? Si... Una finca... Bastante grande... Llamada la Trinidad... En cuatro esquinas de Amayo... ¿Con cuantos... Animales había? Habían como... Ciento y cincuenta animales... Y como era... Que te... Pagaban... Ahí... Me pagaban... Tres pesos viajes... Yo solo me mantenía con él... Con la... Comida... Estirado... Sí... Y el trato... ¿Cómo era ahí? Bueno... Como en todas las haciendas... Cuando están tranquilos... Se tratan bien... Cuando están... Me arrecho... Se tratan mal... Y... Ahí... Pues claro... Ahí... Me acabé de crecer... Un día... Ya no le aguanté... Una perreada al viejo... Y... Me... Me fui para mi casa... Y... ¿A qué edad fue eso ya? Ya... Tengo... Eh... Ya tengo 16 años... Y después que... ¿Qué hiciste? ¿De ahí? Sí... Trabajar... Ya... 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 ¿De ahí... No... Desde... Desde... Desde abajo del viejo... Y... ¿Dios... Que... Que era... Este... Entonces... Dijo... La actividad... Comercial... E... Económica... Fundamental... Es de... La mayoría del pueblo... Es trabajador del campo... Este... Obreros asalariados del campo... Y tus... Este... Amigos... Eran todos... Sí... Todos... Y... En ese entonces... Todavía no te preocupaban por la... Política... Sí... A... Ya... Y ahí... Claro... Ya entendía más... Pues... Pero siempre... Con la... Cuestión... Los conservadores... Por ejemplo... Todas las elecciones de 57... De... Cuando mataron a Tacho en 56, yo trabajaba en una hacienda de los Mántica, se llamaba El Portón. Este, claro, nos dio mucho disgusto a todos porque no nos pagaron, porque nos tocaba pago ese sábado. Todos los trabajadores estaban arrechos porque no les habían pagado. Después nos decretaron a Estados Unidos y nos pagaron en la hacienda, no nos dejaron ir a Chilandega, que era donde nos pagaban. ¿Te recordamos de los sucesos del 4 de abril del 54? Muy vagamente. ¿Lo que sí te recordaba es de la muerte? Ya de la muerte de Juan Pablo. ¿Qué impresión te causó esto en el tiempo? Prácticamente no me dio ni alegría ni tristeza, absolutamente nada. Ya después, un año después de las elecciones de 57, Luis Somoza sí ya iba a poder votar. Era mayor de 18 años. No, ya en 57 vos tenías 20 años. Sí, andabas una de 20 años. ¿Tu hija no tenías mujer todavía? No. Ahí nomás en 58 asistí a la primera reunión política que se formó Juventud Conservadora en el Viejo. Allí en esa reunión me acuerdo de casi toda la gente que participó. El que era líder en el Viejo del Partido Conservador era Victoriano Arteaga, que ya es muerto. Lo mató un guardia cerca de su casa. Cristóbal Guido. Me he olvidado que salió Secretario de la Juventud Conservadora en la casa de los Núñez, de la perfecta Núñez. Otros que asistieron, Leonardo III, Narciso III, Manuel Guevara, que le... Todos del barrio. Todos del barrio. ¿En qué te hicieron ustedes que tenías esta elección? Bueno, era estar organizados, pues, organizar la juventud opositora al régimen. Pero ya para 58, ya se hablaba de que había que ir a la... Había que ir a la guerra contra Sonora. ¿Quién era? ¿Quién era ese que decía? Sí, a Victoriano Arteaga, pues. Nos reunía en... Nos hablaba de... De que había que luchar para votar a Sonora. Pero... Eran reuniones secretas. Eh... En ese... Tiempo, claro, todo mundo vivía, pues, pensando... Ya, nos reunimos... Como 15, 16, pues... 15 o 16, no me acuerdo exactamente el número... De los que iban a participar. Pero... Fue hasta abril del 59... Que nos llamaron. Pero de todos los que habían llamado para... Venirse a Costa Rica. Para ingresar en el movimiento que llevó a Olamo. Solo venimos diez. Se venía... Dolores Díaz, Manuel Guevara... Este Leonardo III, Raúl Sandoval... Era el líder departamental... Éramos diez el diez... Uníamos con Luis Ennerio Plaza, una... Que era el líder departamental... De los conservadores... Estuvimos en una casa de Managua, del Salazar, media cuadra de arriba, donde no me acuerdo el nombre, Álvaro no me acuerdo del nombre. Entonces ahí sorprendimos una discusión de Luis de Nervio con los líderes de Managua que de dónde procedían, esos muchachos, de quiénes eran. Entonces Luis de Nervio les dijo que eran gente, pues, antifomocista y querían luchar. Y que se habían presentado voluntarios para venirse a Costa Rica para ir a combatir al reino. Entonces le digo que no, que no era toda gente la que estaban salgando de Nicaragua para venirse aquí, sino que eso ya estaba arreglado, la clase de gente que iba a venir. Y esa conversación, pues, tuvimos oportunidad de oírla. Al rato salió Luis de Nervio y nos dio 20 cordobas a cada uno para que nos regresáramos al día y siguiéramos en los trabajos. Y eso teníamos. ¿Cuándo decían quién era cualquier clase de gente, a qué era lo que nos lo querían? Bueno, pues, enseguida se vio, pues, la gente que llegó, que eran todos, que querían todos los chicos bien, gente de dinero, la que iba a participar, pues, ya después se da cuenta uno, pues, que creían que iba a ser una huelga general dentro del país y que ellos iban a entrar marchando para Náhuac. Eso lo dimos cuenta hasta enseguida. Esa vez solo oímos esa conversación de que no era cualquiera que se estaba sacando para venir a Costa Rica y ir a entrenarse ahí donde estaban entrenados para ir a Nicaragua. ¿Y eso de los violamos a antiromayones, cuándo fue en el año 59? Fue en mayo del 59. ¿Para ese tiempo ya estaba la juventud patriótica? Eh, comenzaba a formarse la juventud patriótica. Bueno, ¿por qué? Es que la juventud patriótica estaba formada solo en Managua, prácticamente. Ajá. De la parte del siguiente, ¿no? Este, de ahí, después de eso nosotros quedamos sin contacto completamente con los conservadores y ya, pues, había manifestaciones y todo eso y no asistía, ¿no? Después ya viene la guía del chaparrajo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en julio del 59. En julio del 59. ¿Verdad? Y la entrada de las bullas que se oían en el norte entre el periodista Manaldilla y Sotelo. Entonces nosotros buscábamos cómo, cómo hacíamos, pues, mucha gente en el viejo quería irse para, para Honduras, porque creían que la cosa era encontrarnos fácilmente. ¿Verdad? Pero nosotros no nos movimos porque en ese tiempo también ya comenzamos a hacer contacto con universitarios. Este, que nos decían, ¿no?, que iba aquí, que había que ir a la lucha. ¿Entre quién estaban ahí? Entre esos universitarios estaban el doctor Jaime Fajardo, otro muchacho que trabajaba en la radio occidental en Chilandés. Y varios, pues, me llevaron a un club una vez para, una parte, el club era La Mampara, en el fondo. Estaba, o sea, se aprendía a manejar Garan y Tonson, y toda la 45. Entonces, ya sabía, asistimos ya solo tres, Cristo Valguido, Narcido C.P.D.A. Volvimos a salir. Eso después, en otra reunión, nos dimos cuenta que era que se estaba preparando, ya para la cuestión del 11 de noviembre. Nos dijo que se iba a llevar bastantes armas para el asalto del puerto de Chilandés. Iba a ser un asalto en cadena de todo el país. Porque eso se quedó así, se dio la bulla del 11 de noviembre, y nosotros no nos ayudaron a hacer más nunca. Hacían las que yo tenía en mi casa, que era un Garan y una Tonson, y nos la llegaron a traer. Y no volvimos a saber más nada de ellas. Y hacíamos reuniones locas, pues, un montón. Por ejemplo, en el video entrenamos a enseñar a manejar Garan y Tonson, alrededor de 30 personas. Que hay tantos de días, pues, están vivos, han colaborado en este momento, ya que es un momento revolucionario mucho. Otros han estado presos. ¿Y en ese tiempo la represión no era tan dura? ¿Cómo era que trabajaban en ese tiempo? Pues nosotros no la sentíamos, incluso abusábamos demasiado. Por ejemplo, esas dos armas yo las mantenía en mi casa, entre un cofre, y las tapaba con un Cristo. Salía con ellas a tuto, metía dentro de un saco, para unos potreros, afuera de los potreros de San Jerónimo. Y, digamos, mucha gente iba, los domingos especialmente, cuando íbamos a meter al monte, a los potreros, a estar armando y desarmando Garan, a la torta. ¿Siempre con Chichos? Sí, con Marcillo Cepeda, este, Abrelio Núñez, un compañero que estaba firme todavía. Y muchos señores, pues, de ahí que los abrinos ahora han respondido. ¿Y después de lo del 11? Sí, quedamos en contacto con esa gente completamente. Pasa todo el 60. Para, ya para la misa de año de la masacre de León, ya conocí a Jorge Navarro, que llegó a la misa de año delegado por la universidad. Era la representación universitaria. Y con él comienzo a platicar, comienzo a platicar Cristóbal Guido con él. Entonces, ya pasó todo el 60. Entramos en el año 61. Y, entonces, se dan cuenta, pues, de que nosotros, por ejemplo, Cristóbal, Narciso, y yo, éramos fidelistas, porque enseñamos una colección de bohemias, siete bohemias, que teníamos desde el triunfo, desde el día antes de que triunfaba la revolución cubana, hasta que triunfaba. Hay muchos, pues, como estaban juzgando. Por ejemplo, el caso de Fosa Blanco, lo teníamos todos, como lo juzgaron y todos, hasta que lo juzgaron. Entonces, ya estaban al tanto ustedes de lo que pasaba ahí. De lo que pasaba en Cuba. Entonces, de ahí, es que ya nos siguieron visitando, pues, muchos muchachos universitarios. Y, en marzo del 61, me propusieron a mí, y a Cristóbal Guido, que si queríamos ir a Cuba, pasar el 26 de julio. No, solo, simplemente así. ¿Y el padre se propuso? Este, Jorge Navarro. Y el doctor Jarkin, que es el doctor del virus, Miguel Jarkin. Está tapado. Entonces, yo le dije que así, pues, como iba a ser. Entonces, me dice, bueno, si vos te pones en Honduras, te puedes poner en Honduras, vos, con tu gato, con tu gato hasta Honduras. Claro. Entonces, yo todo ese año, me, me fajé en una desmontadora, este, trabajando en una desmontadora en la Vierna. Y vaciando costales, llenando semillas, y entramos a mayo. Cuando la invasión de Bahía de Cochino, entonces, ahí solo habíamos tres, como entre dos, cien personas que estaban llenando semillas. Y teníamos, o sea, que la revolución no la destruían. ¿Verdad? Porque, como ya las únicas noticias que se oían, era de las que daba radio suavemente. Entonces, las entro, los apuntadores, los capataces, ahí, nos hacían burlas. O sea, que, ah, todo Fidelista, ya, pues, yo lo voy a olvidar. Porque nosotros dos teníamos, pues, ¿qué no? Esto era difícil. El Chichu, el que era, era, era apuntador, yo trabajaba llenando costales. Y, prácticamente, los cuatro que trabajaban conmigo, pues, apoyaban, pero muy, 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 muy miedosamente. Tal vez yo cometí el abuso de gritar demasiado. Yo decía, y ya, porque como los autistas que decían que el Chichu se había asupilado, se había suicidado, que Fidel se había asilado. Entonces, yo decía, no, que eran más dirigentes. Los que conocía a través de Bohemia. Que quedaban muy fuertes. Yo hablaba de Raúl, de Juan Almeida, de todos los que había visto en Bohemia. Pero después, ya cuando los controlaron, entonces, la cosa fue a favor de nosotros. Y ahí, no eran esas, la gente que iban a votar a Fidel, y le hacíamos burla, como cuatro, a un montón, pues, especialmente los burleros, y los, los capatazes, los empleados de la pago, y ya. Entonces, yo decía, como, ya en mayo, ya después de mayo se terminó la llena de semillas. Entonces, yo me fui a trabajar a una hacienda de Alfonso Calleja. Ahí me dieron, me dieron trabajo porque, para que me fuera a jugar béisbol al equipo que había en la vía. Bueno, era así en equipo de hacienda. Porque se llevaban en ligas rurales. Bajaban los equipos a jugar. Y como yo era de la comarca de San Rafael, donde mi papá. Entonces, yo iba a trabajar ahí, iba a dormir a la fin con mi papá. Cuando, en los primeros días de julio, me llegaron a decirles, bueno, están listos, pues, para el día que te digan mucho Cuba. Te puedes trasladar a Cuba, si no, no. Este, yo recogí a 300 cordones esperando que me digan. ¿Verdad? Y ni los he tocado. Entonces, ¿qué necesito? Andas acá a tu pasaporte, pues. Entonces, cuando me dieron con el pasaporte, me pusieron una cita en el parque San Juan, en León. Y le digo, ¿qué es el pasaporte? ¿Qué necesito comprar? Bueno, comprarte, digamos, unos tres pantalones y tres camisas, lo que interior y todo. Y nosotros te podemos decir de cuál, pues, y comprar ropa fina para viajar. Y entonces, pues, me compré la ropa y me dieron una contraseña para que me fuera a Honduras. Bueno, saqué mi pasaje en Circa, pero no salió Circa. Entonces, me fui en un, en un, en un microbus que va hasta Somoto. De ahí a Somoto agarré una camioneta atrás de la frontera y la frontera me la cruzía así y para la otra banda. De ahí, nos quedó a dormir a San Marco de Colón. Y ahí salí el, el catorce a las cuatro de la mañana para Tegucigalpa. Como a las diez de la mañana que llegué a Tegucigalpa, un mes antes llamé a la persona que me decían que llamara, en la contraseña que me habían dado. Y me dijeron que, ¿en qué habitación estaba? En una pensión ahí, ahí en Tegucigalpa. Pensión San Isidro. Salí un lepira a la, 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 la dormida. Entonces, cuando me, a la, como a la una de la tarde estaba dormido, pues, en la, en la habitación que me habían alquilado. Cuando me golpearon la puerta y entró. Y me habían dicho, pues, que me había dado a ver a Carlos José, que le pregunté que si era él. ¿Cómo se llamaba? Entonces, me había dado que él se llamaba Valentín. Ese era el nombre que me habían dicho antes. Entonces, y usted es Carlos José también. Entonces, ya me pidió el pasaporte, ya se lo enseñé. Entonces, ya me dejó unos 15 lempiras. Le digo, estate el 15, vamos, pasado mañana vamos a comenzar a dar las vueltas. Después, ya me dio un dinero para que fuera a sacar la visa en el consulado de México. Llegué, le dije el pasaporte, el siguiente día lo llevé a traer y avisaba. De allí me fui hasta para sacar una vacuna. Para que me vacunaran. De allí le di el pasaporte, otra vez a él. Y ahí son las vueltas, Francisco Buitrago que estaba ahí. Quilio Mayorga. Y ya me lo llevaron a los dos días. Me llevaron a los dos días el pasaporte para que viajara a México. A esa hora ya me llevaron un saco para que viajara. 18 de julio del 61. Viviendo a México, claro. Teníamos andidos y íbamos a casa de dinero y nos fuimos a la casa de la autora Palacio. En México. Entonces el chico Buitrago viajó al siguiente día para Cuba. Y ya nos mandaron los pasajes. Nosotros solo fuimos a la cubana de la viajera. Que sí que estaban en nombre de nosotros. El 25 de julio viajé con... Con Alberto Buitrago, hermano de Francisco. Hasta... hasta La Habana. En ese tiempo vos no habías sentido hablar del Partido Socialista, ni de los sindicatos, ni nada de eso. Ni de... Ni de la lucha sindical, ni nada de eso. De todo, de todo. Este... Había oído la huelga obrera de 60, de los obreros de la construcción en 60. Y nos daba mucha alegría, ver, porque los obreros estaban reclamando un aumento de salario y todo. Incluso nosotros habíamos hecho una huelga en una desmontadora, que la ganamos, pero se la robaron. ¿Cómo fue esa huelga? Hicimos una huelga porque nos despidieron, habiendo materia prima para trabajar. Entonces, pero volvieron al abogado Noel Pereira Majano, lo nombramos, para que nos llevara el caso. Entonces, cuando ya el caso está concluido, pues, la empresa no tiene que poner porque todo se le ha agotado. Entonces, hubo su mismo declarante y habíamos llevado al juez del trabajo, que fuera a ver que en realidad había materia prima todavía en la empresa, que nos habían despedido sin triadito, vacaciones, ni nada. Pero nosotros simplemente dijeron, no, usted ya no tiene más trabajo, ya se recortó el personal. Entonces, pues, nosotros fuimos. Pero, como se acerca Semana Santa, entonces viene y se va, y se llevan a Noel Pereira, la empresa, y se lleva al juez del viejo, que se llama Gustavo González, Gustavo Guerrero. Y entonces lo compraron, después de Semana Santa que fuimos al fallo, y dice que no, que no teníamos derecho, que el juicio lo había ganado la empresa. ¿Y cuántos estoreros despididos eran ahí? Eran 60. ¿Y cuál era esa desmotora? Se llamaba UDA, entonces, Unión de Agricultores, y hoy se llama Motosa. ¿En qué año fue esa? En marzo del 61, 60. Ya había pasado la gran huelga de los obreros de la construcción en Mandagón. ¿Y en Cuba qué? ¿En Cuba qué, el muchachor se gastó? Pues de acuerdo que, claro, esa fue una cosa que yo tenía, yo estaba de acuerdo con la Revolución y todo eso. Pero, los judíos no eran de la Revolución Comunista. Se llamaba dinero y todo el mundo, eso es lo que decimos, que la intentamos, que los judíos no. Pero cuando llegamos a la Océano de Guerra, el que nos recibió fue Nobel Guerrero. Los judíos, Nobel Guerrero, fue un nuevo sindicalista del partido, yo fue sindicalista de los obreros petroleros en México y el trabajo en petróleo. Pero estaba allá, hablando de que estaba organizando la Revolución para Nicaragua. En ese tiempo, claro, el pueblo cubano compraba los bonos que llegaran a vender y llegaba a la fábrica. Yo fui una vez en la fábrica, Recoberto Salma, a esos bonos. Y, y en un rato, que salieron los obreros, de trabajar un sábado, a los papás los vendimos todos como 300 bonos, y nos llevamos a petróleo. Entonces, claro, pero la gente dice, cuando llego, dice, ustedes, si no han cenado, ¿no? Si nos cometemos a cenar aquí, dice, al comedor del hotel, aquí está tardado, ahí está bien. Vamos a ir aquí a una cafetería, entonces nos fuimos a, a una cafetería que estaba cerca, y ahí fue el maletón, y entonces entró de unos sándwiches, un sándwiches, un refresco, y, y entonces me lo pongo rápido esperando ver cómo me la pongo a pagar. Entonces, yo diré que sacó dinero y pagó, y entonces, yo no sé si no quiero nada de dinero. Y ahí comienzo a ver ya la cosa distinto, ¿no? Al siguiente día 26, como somos invitados del ICAP, del Instituto Cubano, en el Estado de Venezuela, ellos me llevaron a la tribuna, a la concentración. Pero luego de estar ahí, pues, claro, la impresión que causa, a la hora que aparece a Fidel en la tribuna, los espíritus de la gente, como historiando los bebés, y yo estoy saludando a todos los invitados. Todo el mundo se hacía celosa ahí, para, para echar la mano a la Fidel. Y él recorriendo, todo a la orilla, todo, a dos manos, saludando a todo el mundo. Entonces, ese mismo día, después del discurso de Fidel y del de Gagarín, que estuvo en la tribuna ese día, había llegado a la festeja donde Fidel. Entonces, a las 10 de la noche salimos para, para Playa Larga, donde había sido el combate, en la llave de Cochina. Allí, pues, claro, comenzamos a ver la, todo porque había sido, había hecho los bombardeos, de los matrenarios que llegaron, lo que me daban a explicar. Entonces, ese día yo no fui a la tribuna, sino que me quedé entre, entre, en la masa, entre el pueblo. ¿Cuál es? El 27 de julio. Pero en la del 26 sí. El 26 estuve en la tribuna, pero el 27 no, estuve entre el pueblo, platicando con toda la gente, y muy alegre, platicaban conmigo, preguntaban, ¿qué es el viejo de Nicaragua? Yo me invitaba en refresco, así, allá, y diciendo que si no, que cuando se comenzara la lucha en Nicaragua, que, 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 que ellos iban para allá. Y, tal que me perdí, me había montado en una guagua que iba, que iba para otra parte. Y cuando yo dije, ¿esta guagua para dónde va? Ah, esta guagua, no sé, para, para las villas, no sé, para las villas, no sé si me habían sido. ¿Aquí usted para dónde va? No sé, yo, yo, para la Habana, entonces, yo, ¿qué ande? No sé, yo, yo, fui invitado del ISAPTO. Le enseñé una tarjeta que me habían dado, como invitado del ISAPTO. Entonces se paró la guagua, y pararon un, un carro de la milicia, un jeep, y me llevaba donde estaba Nanguado, allá de la que yo trabajaba. Después de eso, me hicieron una invitación a ir hasta Santiago de Cura. Nos estuvimos en la Universidad Central de Las Villas. Después nos estuvimos en el Hotel Internacional donde fue el último combate de la revivión de la piramide en Las Villas. El tren que había descarrelado el Che para la toma de los últimos tres libras. Ahí seguimos a danpear. Regresamos como a los diez días. Se va haciéndose la ciudad escolar Camilo Sin Fuego al pie de la sierra. Después que venimos de ahí ya en agosto, nos invitaron a un almuerzo con Fidel en Río Cristal. A todos los invitados. Ya ahí había conocido, yo me había hecho amigo del coronel Santos Loco, el único sobreviviente, la noche que no estaba en el camino. Está mal. Había llegado también, lo había llevado, lo había invitado Carlos en Honduras y había llegado primero que yo. Entonces, de ahí comenzaba a preguntarme, pues, que me trabajaba, que usted es un señor bien inmigre. Ya me comenzó a hablar, pues, de la lucha de Nicaragua, que él sí había salido, pues, para... Y así fue como estuve hasta el 6 de febrero, ya del 78. El 4 de febrero fue la segunda reclutación de La Habana, cuando expulsábamos Cuba de... De la OEA, después de la reunión de Punta del Este. Entonces, hubo una conferencia, la Conferencia de los Pueblos Augusto Nari. Y entonces, claro, así como delegado del grupo que estaba ahí. El resumen Luis Salvador Allende en el hotel, en el Teatro Chaplin. Entonces, el 6 de febrero salí para México, de tránsito. Llegué a las 6 de la tarde, y salí de ahí, a las 6 de la tarde, para adentro de Ciudad México. Y salí a las 7 de la mañana, estaba en el aeropuerto otra vez para salir para los niños. En el aeropuerto, claro, a la entrada, este... Estaban unos contras revolucionarios en el aeropuerto. Me preguntaron que si venía la famosa declaración de la... De la famosa reunión de los pueblos. Se venía aquí. Ahí iba Eduardo Mora Valverde y su esposa, que también habían ido a la... Ahí, claro, tuve un pleito verbal con... Con los gusanos esos que estaban en el aeropuerto. Y últimamente saqué un periódico que llegaba, un periódico... Hoy, que llevaba entre la bolsa, que tenía la concentración, pues, de la jefe que había estado. Estaban en una gran foto que recibía en primera plana. El empleado que me atendió allí en emigración, que me pidió un sello, que no llevaba nada de Cuba. Entonces, le regalé una banderita que me habían dado, una banderita cubana. Y un poco de salida que llevaba, pues, no lo llevé siempre. La valija ahí la llevaba llena de... De revistas y libros. Claro, en México no los perdí, pero... Llevaba un maletín colgado también, y ese... Ese lo pasé en Honduras, en una parte... Bueno, lo que llevaba en el maletín lo perdí. Lo en Honduras, al llegar a Honduras... Ya... Ya... El día 7, de febrero. Pero lo que iba en la valija, ¿no? Hice un truco ahí, y se la abría uno y se la abría otro, y la cerré. Y cuando me preguntaron que si ya lo habían registrado, dije que sí. Pero ahí me abrieron el maletín. Entonces, yo logré pasar el general de hombres libres, los dos tomos. Y el pequeño recito loco. Y este, un manual de economía. Economía política, eso que se había en la manga. Dije que ese no me lo podían quitar, porque si me quitaban eso. Entonces era que... Y también me dijeran que no fuera de escuela. Entonces ese, pues, no me lo quitaba. Entonces me dijeron que... Que si no lo quería, pues, de que lo fuera a reclamar a seguridad pública. Entonces le dije que dónde quedaba eso. Entonces sacé una libresa y apunté la dirección. Entonces me dijeron, ¿en qué hotel se va a hospedar? Le digo, bueno, al hotel Lincoln. Al hotel Lincoln. Entonces... El chofer me llevó hasta el hotel Lincoln. Pero ya agarré otro taxi, y ahí me vine a la... A la presión para visitar. Pensando que me podían ir a buscar ahí. Muy bien. Entonces la dirección que traía para buscar a... A Silvio, y a todos los muchachos. A Eduardo Rosales, y a todos los que estaban en Honduras. No los fui allá. Entonces me fui por mi cuenta. Para Nicaragua fui a Choloteca. Y me fui a la casa de la mujer del colonel. Me compré un saco. Y ahí agarré un... Una camioneta que iba hasta el Triunfo. Ahí en el Triunfo le pagué... Tres lempiras a... A un muchacho que me dijo que él conocía la frontera. ¿Verdad? Y este me llevó hasta la orilla del río. Y ahí me fui solo para... Para Somotillo. Y así. En Somotillo me agarré una camioneta y me fui para... Para Chidandeja. Y entonces no había carreteras. Lo que había era un camino con los Nicaragas. Entonces llegué a Chidandeja. Escondí todas las cosas y llegué a mi casa. El día... Ya el 10 de... De febrero comencé a trabajar en una desmontadora. Ahí trabajaba Cristóbal Guido. Y me consiguió trabajo con el gerente. Justo Meléndez, que le daba... Trabajo a toda la gente. A todos los profesionales que trabajaban ahí. Que no le daba trabajo ninguna desmontadora. Justo Meléndez, el papá del compañero que murió. Que Meléndez que murió. Me gustaba en una carretera. Mira, ¿en qué impresión te... Causó... Cidés cuando... Antes de la mano? Desde después. Que usted sabe que es bien segunda. Se pone frío, caliente. Es que... Es difícil. Por ejemplo, en Río Cristal... Este que... Que al... Yo era el cuarto en la mesa donde... O almorzamos junto con él. Y a la par de él... Estaba otro. Después estaba el coronel. Y después el coronel estaba yo. Cuando uno estaba con el coronel... Y el coronel pues era el invitado... Siempre debería vivir. Entonces dijo... Pues me di cuenta mucho de la... De la lucha de los sandinistas. Porque como andaba solo con él... Y había un montón de periodistas... De corresponsales de revistas... De Europa... De Argentina... De Brasil... Que llegaban a entrevistarlas. Y siempre... Yo bajaba al lobby del hotel... Con él. Y así... Pues como... Conocí más... La lucha de San Vino... Más clara... Y la... Y lo que había dicho... Lo de ellos... Lo de ellos... Y 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 de... Y... 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 Este... Decirnos algo de la personalidad... De... Del coronel... Ya la tenía... Que... Pues en ese tiempo ya... Tiene 49 años... Ya... Ya se... Se... Ya se... Ya cuando... Entonces... Claro... Todas las narraciones de él... De la lucha sandinista... de lo que habían hecho los yanquis en Nicaragua, eso aún no vas a adquirir más conciencia de lo que ha sido el imperialismo. Por ejemplo, en mi casa se decía que el tiempo de la ocupación, que entiendo el tiempo de los gringos aquí, hacían tal cosa, este, el otro, pero sin darle una explicación política, y como mi mamá, mi abuelo, mi abuela, que hablaban de eso. No entendía, ¿no?, que los gringos llegaron, no sabían que era una intervención en el país, pero ya con todas esas explicaciones de la barbarie civilización de los montaños de Nicaragua y entre todo el pueblo de Nicaragua, entonces uno, claro, terminó viando, ya uno se va adquiriendo conciencia de que tiene su país, cómo ha sido, cómo ha sido maltratado toda la vida, y la estadía, claro, en Cuba, en medio de... de que los cubanos habían padecido las mismas cosas que uno, entonces uno ya adquiere una conciencia de su imperialismo. ¿Y cuando regresaste, este, en Junoteca, este, qué, qué días políticas habías? Pero cuando regresé, para hacer algo, yo vendía el periódico del partido, en el pueblo de los domingos, del partido socialista de Nicaragua, porque el que los vendía era Cristóbal, entonces yo le ayudaba a vender el periódico. Había un sindicato de oficios varios, entonces me invitaron a que hablara allí sobre la revolución cubana, entonces, como yo había tenido mucho contacto con el campesino cubano, y yo le hacía muchas preguntas, pues, ¿a dónde vivía usted antes de la revolución? y así, entonces, todo lo que yo conversé con los campesinos cubanos en las cooperativas, entonces, hice, pues, una especie de narración, porque yo había platicado con ellos, cómo vivían, qué tipo de casas tenían, y cómo sus hijos podían ir a la escuela, y que estuvieran metidos por ahí en un rincón, ya comenzaban a haber escuelas en ese tiempo, por todas partes, y que los padres podían pedir una beca al Estado de los gobiernos revolucionarios para seguir estudiando, y así, ya claro que ya estando, ya estando dentro del país, ya fue hasta hasta en abril, en mayo, se me mandó una carta el coronel con Agustín Fuente, llegó a mi casa Agustín Fuente. ¿A tu fuente era un periodista? No, Agustín Fuente era un muchacho hondureño, yo pura casualidad lo vi, porque yo estaba en la finca, y llegué ese día, pues, y entonces, aquí le traigo una carta, dice, que le mandaron, entonces, yo cuando vi la carta, yo la convencía a leer, y abajo decía, pues, el chusema, porque es un dicho hondureño, pues, que le dicen a los campesinos, y como yo solo yo sabía que él, que él le decía así a todo el mundo, ¿verdad?, cuando estaba, cuando se arrechaba este chusema, entonces, yo dije, claro, el coronel. Ah, le digo, ¿qué le dijeron? Bueno, que se fuera conmigo. Entonces, a esa hora, pues, agarramos una camioneta para la vía salvadorista, y él tenía un caballo, comenzamos a caminar ya como las seis de la noche. Cuando amaneció, estábamos ya cerca de Namastegos, rato a él a caballo, rato yo, y ya, cruzando, o sea, a la parte de caballo. Después que cuando ya cruzamos al otro lado, en un lugar que se llama la Arenal, ahí agarramos un caballo. Aquí, la entrevista se interrumpe. El compañero Pomares sale a hacer un contacto y regresa por la tarde. La entrevista continúa de la siguiente forma. De ahí llegamos a donde otros andinistas. ¿Ya está en Honduras? Sí, un señor Manuel, no me acuerdo el apellido de la barrieta, pero es que ese día ha sido otro andinista, que lo conocía el coronel. Y cuando el primero que llegó, le mandó a hablar, para que le prestara a ese muchacho que dijo que iban a saberlo, y que me fuera a llamar a mí. Bueno, pues se fue. De allí dejamos los caballos de allí. Y al siguiente día agarramos una camioneta, que nos llevara a Choluteca. De Choluteca agarramos otra que nos llevó a Teo Cigalta. Y llegamos a una casa donde un abogado, que el padre había sido saninista, de hondureños. Y ahí estaba el coronel Santos López. Estaba Carlos Fonseca. No vivía allí, pero ese día me estaba esperando ahí con él. Entonces, pues, comenzamos a platicar. Ese día, al siguiente día, en la madrugada, el coronel salía para reconocer un lugar sobre el río Patuca. Y ya me dieron una carta y un poco de recomendaciones que memorizara sobre lo que se iba a llevar a Navarrito. Jorge Navarro estaba dentro del país, dentro de Nicaragua. Y fue, pues, cuando un muchacho me fui para atrás. Me llevó a dejar hasta la vía salvadorita. Y él se regresó. Ya con las bestias. Solo. Y yo me fui. Y ahí llegó Navarrito a mi casa. Le entregué las cartas y todo lo que llevaba. Y ya, pues, ya me dijo que si yo estaba listo, pues, para irnos para la montaña cuando andaran a ir otra vez. Pues, claro. Digo, estamos listos. Entonces, de ahí, bueno, yo seguí trabajando de ahí. Preparando tierra con bueyes, con Ramón Torres, que todavía no tenía tractor. Este. Allí me llegaron a traer una vez. Hubo una. Aquí iban a llegar unos contrarrevolucionarios cubanos a dar unas charlas. En. En un cine, en el viejo. Entonces llegaron unas papeletas. Entonces nosotros en la noche comenzamos a recalcar todas esas papeletas. Entonces el cura en la mañana, uno de los compañeros. ¿Quién es el peor a trabajar? La llevó un muchacho que mandaba a Jorge Navarro para que la repartieran en el viejo. Entonces, como ya nosotros estábamos haciendo trabajo ahí, entonces Francisco Trejo, un muchacho de Masaya, pero que vivía en el viejo, que los padres vivían en el viejo todavía, y Narciso Cepeda y otro muchacho comenzaron a regar las papeletas en la noche y yo para otra parte, bueno, hasta en las cantinas vivimos a hacer papeletas. Pues en el cine dejamos por donde quiera. En día antes de la película dejamos en unos asientos, vivimos en varios asientos dejando un poco de papeletas. volvimos a pasar por el cine cuando ya estaba cerrado y metimos bajo las puertas y dejamos en la entrada y por donde quiera y todas las manzanas alrededor del cine. Pero entonces, de allí viene la cuestión de que le dejaron hasta en la casa a curar al cura. Entonces el cura el siguiente día, pues claro, atacando que esa gente buena que iba a explicar la desgracia que estaba viviendo Cuba. Entonces comenzó una pesquisa y un día pues me llegaron a traer donde estaba trabajando el 15 de julio. El 15 de julio me llegaron a traer. ¿El qué año? Del 62. El 15 de julio del 62 me llegaron a traer. Bueno, yo me fui. Me montaron en un carro y yo casi ya pues llegaron preguntando por otro nombre. ¿Verdad? Me preguntaron si era Germán Castillo y le dijo que no. Y si vos has estado fuera del país alguna vez, no, no. Yo nunca estaba fuera del país. Entonces ya se va a montar el carro cuando un viejano que es el que andaba manejando, que es hijo del mayor sumarriba, se llama Leonardo Leonardo Tella sumarriba. y ahora el pagador de la guardia le dijo al oficial no, no, monte lo que estés. Claro, me conocí, me conocí perfectamente bien a mi mano. Entonces, vino y claro, fuimos a mi casa y llegaron un poco de cosas. Un libro de trabajo del partido entre las masas, como ser buen comunista él le dijo Chauci, y una cartilla sobre guerra de guerrillas del Chie. Bueno, me llevaron de allí de Chirandeo, me llevaron para Managua, me salvé de esa vez porque el juez Ángel López me tenía allí, ni me tenían en la lista de presos. Mi esposa metió una senda. Pero viene y me vuelven a sacar para interrogarme. Esa hora puede ser me pegado sin un golpe y nada, solo así me pregunto. En Chirandeo. En Chirandeo. Entonces viene y llama a Robert Sandino a León para que llegara a torturarme. Entonces Robert Sandino no está en León. Entonces viene y llama para la oficina de seguridad. En la oficina de seguridad le dicen que me metan a la cárcel y que llegan a traerme. Entonces dice por la chingada bueno que le valga este hueco porque si no había necesidad de llamar a la seguridad y un par que le llamé por la oficina no le van a hacer nada ya. Luego a las 9 de la noche me llegaron a traer y ya me ayudaron para a la managua ese día me llevaron a la oficina de seguridad. Claro y desde que me bajaron me metieron en el peón de la chingada y me dejaron la calle y me dejaron bien dormido con un golpe en la cabeza con la mano hasta eso y yo todo sentí un vargazo en la cabeza que cuando me recorré estaba tirado en un colchón con la mano hasta bueno y bueno pero me llegaron ahí me llevaron para la aviación me metieron en la celda a dos y comenzó Lola a interrogarme ya el siguiente día ya me llena el día Lola tiene un teniente que es un teniente Lola bueno no me dejó un rato y ahí llegó por la noche me estuvo interrogando toda la noche entonces claro yo estoy negando que había estado en Cuba entonces me sacaron la declaración de Sócrates y de Alberto y de Alberto y de Alberto que se habían metido legalmente al país y habían entrado por la frontera y entonces ya tuve yo que aceptar que era cierto que había estado en Cuba entonces me dijo que donde me dije que campo de entrenamiento había estado en Cuba y le dije que no que no había estado en un campo de entrenamiento pero Sócrates dijo y este es claro bueno le dije pues entonces le mintieron oye que si lo aceptaba eso significaba además no había dado ningún entrenamiento y no que estudió ahí pero se manejaron a todos con Pedro Pablo Rito y me metré o esto la 45 o Garand el Ply o hermano así bueno viendo así pasajeros entonces yo me presenté que yo había estado trabajando en una cooperativa no sé como yo había estado en una cooperativa de los hermanos Pipe entonces yo dije que iba a trabajar en esa cooperativa y me preguntaron si ganaba ahí el dinero claro yo había trabajado y pagaba el quince más mes yo llegaba cada quince días llegaba al hotel nacional donde estaba viviendo bueno el primero de agosto me dieron un viaje ahí me encontré un amigo del viejo me dio y es Córdoba y me fue para el viejo y allí me dejaron en paz me fui a trabajar siempre a la viendesa de Foso Callejo otra vez y el 10 de diciembre de ese año de sentido me mandaron a decir que no era para donde que no era para donde con el timo caría andino y con Francisco III ya Narciso Cepeda y Aurelio Núñez Guanera de Santa María y Leonardo III los habíamos sacado que le sacaran pasaporte que se me hubieran sacado a Honduras y de allí se iban para Cuba pero yo iba a ir a la refirma pero no le dieron pasaporte sino que le dieron un permiso para ir a Honduras entonces se quedaron estancados en Honduras entonces estando estancados en Honduras le digo el coronel bueno si no hay viaje y si ustedes quieren que nos llevan para la montaña nos van para la montaña entonces ellos se fueron o sea el coronel se fueron los cuatro ellos se fueron para la montaña y allí estaban los que ya no estaban con Alejandro Martín estaba Pedro Pablo Ríos el cubo y a la alta mirando con un port con fichas un montón de muchachos buenos buenos caminantes más preparados y yo lo de también creo que todo el resto que ellos tenían que estaban con quien decís con Alejandro Martín habían estaba con Alejandro Martín en la montaña en Honduras ahí con Alejandro Martín estuvo Valladolta Mirama Pedro Pablo Ríos este Chico Toribio nunca le decís supe la callidad el cuje y Daniel García y y Luis Fiche es un electricista un trabajador generoso como electricista que había entonces claro ya con toda esa gente se comenzó a hacer el grupo de la guerrilla del 63 y se empezaron a un lugar de Catacama yo llegué ya a un lugar del río Guineo en el río Patuca ya eso fue 6 de enero entré hasta el 6 de enero a la montaña que salió de hecho yo se quedaba con un con unos granos en la canilla era el lemania y sobre el lemania de los granos del lemania se le había metido unas torsas entonces nos llegó a dejar a la montaña y se regresó a la ciudad a seguir securando hasta que securó volvió a entrar a la montaña claro y allí ya me encontré a Agustín Fuente el primer guía que me ha llevado a Honduras a Aurelio Núñez Cristóbal a los Guineo de Santamaría en fin habíamos 5 del viejo y 2 muchachos de Chilandega entonces pues comenzó a preparar la guerrilla en el 23 allí un entrenamiento como se ponía una emboscada de la retirada la borde retirada ¿quién era entonces? el que el que el que el que el que el que actúa como jefe militar el coronel había otros que habían recibido entrenamientos teóricos y explicaba la parte teórica pero la parte práctica la explicaba el coronel una patrulla que caminaba por un camino aquí sin saber en qué lugar estaba una emboscada entonces ellos iban a la expectativa pero era difícil descubrir dónde estaba la emboscada siempre bien bien enmascarado entre el monte era difícil era difícil que lo pudieran ver claro la vida allí pues había veces llegaba a provisión sobre el río había veces que no llegaban pero había muchos que cazar tantos abalines había guineos arriba arriba botábamos los palos de zapote y los poníamos a madurar los monos casi los acabamos todos los monos que se prendaban en la región ahí unos 5 o 6 kilómetros de la redonda no había monos los acabamos eran tendalados pero estábamos preparando si estábamos preparando y cuál era el plan el plan de la herida en vez de la herida era entrar al país hacer contacto se nos dice que había un grupo preparando hacia adentro reconociendo zona en el país donde nosotros íbamos a llegar y que allí iba a haber provisión que ellos adentro estaban haciendo una preparación de aprovisionamiento y de conociendo la zona habían unas 14 o 15 personas ahí estaba Ernesto Fernández estaba los de la vida este de la vida es un que sabe si de hermanos esos eran los que iban a estar esos eran los que estaban adentro del país estaba Rigoberto Cruz estaba Jorge Navarro que estaba el coordinador de la ciudad y Carlos que estaba en la región de Matagalpa Carlos José estaba en Matagalpa pues en la ciudad pero había un Villega que era el responsable el responsable de la montaña este Villega se había subido a la montaña con la intención de hacer contacto con los campos finos sin quiero opositor para que eso le prestara la ayuda necesaria y de reconocer la zona prácticamente donde se pensaba operar era desde del norte más norte de Matagalpa hasta llegar al río al río Coco pero este Villega lo que se dispuso fue hacer nada más el grupo guerrilla lo que quería era el grupo guerrilla así fue entonces cuando ahí tratamos cambiando mucho campamento en el pato con los campos ya 30 y pico entonces un parado entre la gente que estaba Santos López Gómez que era el responsable militar que era el sobreviviente de la noche que mataba al general Sandino que era uno de los guardias de espaldas del general Valle de Orta Mirano que era el encargado de la comisión política y que ahora pueden luchar las políticas en el grupo Silvio Mayorga que era de los que había organizado el movimiento desde afuera del país y era encargado de abastecimiento o sea estaba en el campamento y salía del campamento a dos días de camino fuera con Chicho o fuera con el Cusa el chino Juan era un médico que todavía no se había graduado pero la operaba como médico Modesto Duarte que era responsable de una escuadra Iván Sánchez Mauricio Duarte que era responsable de la otra escuadra de retaguardia Narciso Cepeda Aurelio Núñez Juan Carlos Santamaría Carioca que le decíamos ese era un apodo que él tenía desde el Chilandega pues el hermano de Mauricio Martínez el que mataron en León Marquez otro muchacho que yo no me lo supe el nombre pero fue Marquez lo que decimos que era allí el vegano Agustín Fuentes que era hondureño y fue el primero que me llegó a traer para entrar a Honduras pero Pablo Ríos ya lo había sido combatiendo igual Alejandro Martínez el cortano Martínez Ruiz también el cortano Manuel Andaraúda un médico muy favorito de ahí llegamos a donde otro sandinista ya está en Honduras si un señor Manuel no me acuerdo el apellido ahorita pero es que ese día ha sido otro sandinista que lo conocía el coronel y cuando el primero que llegó le mandó a hablar para que le prestara a ese muchacho me dijo crianza de él y que me fuera a llamar a mí entonces me fue y allí dejamos los caballos ahí y al siguiente día agarramos una camioneta que nos llevara a Choluteca de Choluteca agarramos otra que nos llevó hasta Dulceganta y llegamos a una casa donde un abogado que el padre había sido sandinista de Hondureño y allí estaba ahí estaba el coronel Santos López estaba Carlos Fonseca no vivía allí pero ese día me estaba esperando ahí con él entonces pues comenzamos a platicar ese día al siguiente día en la madrugada el coronel salía para a reconocer un lugar sobre el río Patuca y ya me dieron una carta y un poco recomendaciones que memorizara sobre lo que se iba aunque se la llevara Navarrito Jorge Navarro ¿dónde estaba Jorge? Jorge Navarro estaba dentro del país dentro de Nicaragua y fue porque un muchacho me fue para atrás me llevó a dejar hasta la vía salvadorita y él se regresó ya con las bestias solo y yo me fui y ahí llegó Navarrito a mi casa le entregué las cartas y todo lo que llevaba y ya pues ya me dijo que si yo estaba listo pues para irme para la montaña cuando mandaran a ir otra vez pues claro y yo estamos listos entonces de ahí bueno yo seguí trabajando y ahí estoy preparando tierra con bueyes con Ramón Torres que todavía no tenía tractor ahí me llegaron a traer una hubo una que iban a llegar unos contra revolucionarios cubanos a dar unas charlas en en un cine en el viejo entonces llegaron unas papeletas entonces nosotros en la noche comenzamos a repartir todas aquellas papeletas entonces el cura en la mañana uno de los compañeros quien es quien es este llevaron a trabajar la llevó este un muchacho que mandaba a Jorge Navarro para que la repartieran muy bien entonces como ya nosotros estábamos haciendo trabajo ahí entonces Francisco Trejo un muchacho de Masaya pero que vivía en el viejo de los padres vivían en el viejo todavía y Narciso se pedía y otro muchacho comenzaron a regar las papeletas en la noche y yo por otra parte bueno hasta en las cantinas fuimos a meter papeletas pues en el cine dejamos por donde quiera en billantes en la película dejamos en los asientos vivimos en varios asientos dejando pocos de papeletas volvimos a pasar por el cine cuando ya estaba cerrado y metimos bajo las puertas y dejamos en la entrada y por donde quiera y todas las manzanas alrededor del cine pero entonces de ahí viene la cuestión de que le dejaron hasta en la casa curar al cura entonces el cura el siguiente día pues claro atacando que esa gente buena que iba a explicar la desgracia que está viviendo Cuba entonces comenzó una pesquisa y un día pues me llegaron a traer donde estaba trabajando el 15 de julio el 15 de julio me llegaron a traer ¿de qué año? del 62 el 15 de julio el del 62 me llegaron a traer bueno yo me fui me montaron en un carro yo casi ya pues llegaron preguntando por otro nombre me preguntaron si era Germán Castillo le dije que no me dice ¿vos has estado fuera del país alguna vez? yo nunca he estado fuera del país entonces ya se van a montar el carro cuando un viejano que es el que andaba manejando que es hijo del mayor sumarriba se llama Leonardo Leonardo Tello sumarriba y ahora es el pagador de la guardia le dijo al oficial no monte lo que es tele claro me conocía conocía precisamente bien a mi mano entonces vino y claro fuimos a mi casa y hallaron un poco de cosas un libro el trabajo del partido entre las masas como ser buen comunista le dijo chao chi una cartilla sobre guerra de guerrillas del che bueno me llevaron pues de allí me llevaron para Managua me salvé esa vez porque el Juan Ángel López me tenía allí ni me tenían en la lista de presos me tenían esposa durante una celda pero vienen me vuelven a sacar para interrogarme esa hora pues no me han pegado ni un golpe y nada solo haciendo me preguntas en Chinandega entonces viene y llama a Roger Santino a León para que llegara a torturarme entonces Roger Santino no está en León entonces viene y llama para la oficina de seguridad en la oficina de seguridad le dicen que que me metan a la cárcel y que llegan a traerme entonces dice el hijo la chingada bueno que le valga este hijo de fruta si no había necesidad de llamar a la seguridad yo para que yo llamé solo ahora no le van a hacer nada ya luego a las 9 de la noche me llegaron a traer y ya me llevaron para Managua para Managua ese día me llevaron a la oficina de seguridad claro y desde que me bajaron me metieron el primer cachimbazo y me dejaron dormido con un golpe en la cabeza con las manos hasta a ver yo solo sentí un vargazo en la cabeza que ya cuando me recordé estaba tirado en un colchón con las manos atadas bueno y bueno pues no me siguieron haciendo nada y me llevaron para la aviación me metieron en la celda 2 y comenzó Lola a interrogarme ya el siguiente día ya me llena el día ¿Lola tiene? un teniente que es un teniente Lola bueno me dejó un rato y ahí llegó por la noche me estuvo interrogando toda la noche entonces claro yo estoy negando que vaya a estar en Cuba entonces me sacaron la declaración de Sócrates Flores y de Alberto no hubo un trago que se habían metido legalmente al país que habían entrado por la frontera y entonces ya tuve yo que aceptar que ya siento que había estado en Cuba entonces me dijeron que en qué campo de entrenamiento había estado en Cuba y le dije que no que no había estado en un campo de entrenamiento pero Sócrates dijo y este es un trago bueno pues entonces le mintieron oye que si lo aceptaba eso significaba además no había dejado ningún entrenamiento sino que estuve ahí de donde manejar una tonto con Pedro Pablo Ríos y Tomás Huero y me metré pistola 45 Garan esplizos bueno así bueno viendo así pasajeros entonces yo me presenté que yo había estado trabajando en una cooperativa entonces como yo había estado en una cooperativa de los hermanos Pais entonces yo dije que iba a trabajar en esa cooperativa preguntaron que si ganaba ahí el dinero claro y yo trabajaba me pagaba el 15 de mayo yo llegaba cada 15 días llegaba al hotel nacional donde estaba viviendo bueno no me dejaron el 1 de agosto me dieron un viaje ahí me encontré un amigo del viejo me dio 10 Córdoba y me fui para el viejo y ahí me dejaron en paz me fui a trabajar siempre a la cientesa de Hermoso Callejo otra vez y el 10 de diciembre de ese año de 72 me mandaron a decir que no fuera para donde pero ya me fui con Antimo Carías Andino y con Francisco Trejo ya Narciso Cepeda y Aurelio Núñez Guaner de Santa María y Leonardo III los habíamos sacado que sacaran pasaporte que se fueron para Honduras que de allí se iban a ir para Cuba porque no se iban y le recibieron se sabía pues que iban y le recibieron entre Daniel pero no le dieron pasaporte sino que le dieron un permiso para ir a Honduras entonces se quedaron estancados en Honduras entonces ahí estando estancados en Honduras le dijo el coronel si no hay viaje y si ustedes quieren que nos llevan para la montaña nos vamos para la montaña entonces ellos se fueron a saber que iban con el coronel Santos López se fueron los cuatro ellos se fueron para la montaña ya ahí estaban los que habían estado con Alejandro Martínez estaba Pedro Pablo Ríos el Cúcero y a los que están mirando con el porco con fichas eran un montón de muchachos buenos buenos caminantes y más preparados biológicamente la verdad que todo el resto que ellos ¿habían estado con quién decir con Alejandro Martínez? habían estado con Alejandro Martínez ¿dónde? en la montaña en 60 en Honduras con Alejandro Martínez estuvo Valladolta Mirano Pedro Pablo Ríos este Chico Toribio nunca le he seguido su tel apellido el Cúcer Guigui Lí Daniel García y Luis Fiche es un electricista hoy trabajan como electricista todavía entonces claro ya con toda esa gente se comenzó a hacer el grupo de la guerrilla del 63 y se trasladaron a un lugar de Catacama yo llegué a un lugar del río Guineo en el río Patuca ya eso fue 6 de enero entré hasta el 6 de enero a la montaña que salió Chico Cepeda con unos granos en la canilla era el lemaníase y sobre el lemaníase los granos del lemaníase le habían metido unos torsales entonces nos llegó a dejar a la montaña y se regresó a la ciudad seguíse curando hasta que se curó volvió a entrar a la montaña claro y allí ya me encontré Agustín Fuentes el primer guía que me había llevado a Honduras Aurelio Muñoz Cristóbal Juanera de Santa María en fin habíamos 5 del viejo y 2 muchachos de Chilandega entonces pues comenzó a preparar la guerrilla del 63 allí el entrenamiento como se ponía una emboscada de la retirada la huella retirada ¿Quién era entonces? ¿Quién era eso? El que actúa como jefe militar es el coronel Santos Loca había otros que habían recibido entrenamientos teóricos y explicaban la parte teórica pero la parte práctica la explicaba el coronel una patrulla que caminaba por un camino aquí sin saber en qué lugar estaba una emboscada entonces ellos iban a la expectativa pero era difícil descubrir donde estaba la emboscada siempre bien bien enmascarado entre el monte era difícil que lo pudieran ver pero la vida había llegada la provisión suficiente sobre el río había que no llegaba pero había mucho que cazar dantos jabalines había guineos río arriba botábamos los palos de zapote y los poníamos a madurar los monos los monos casi los acabamos todos los monos que se plantaban en la región ahí ahí unos 5 o 6 kilómetros de la redonda no había monos los acabamos eran tendalados pero estábamos preparando nada más si estábamos preparando y cuál era el plan el plan de la herida el plan de la herida era entrar al país hacer contacto se nos había dicho que había un grupo preparándose adentro reconociendo zona en el país donde nosotros íbamos a llegar y que allí iba a haber provisión que ellos adentro o los de adentro estaban haciendo una preparación de aprovisionamiento y de conociendo la zona había unas 14 o 15 personas ahí está Ernesto Fernández estaba los Benavides este Benavides este que es a veces el hermano esos eran los que iban a estar esos eran los que estaban adentro del país estaba Rigoberto Cruz estaba Jorge Navarro que estaba el coordinador de la ciudad y Carlos que estaba en la región de Matagalpa Carlos Carlos Fonseca estaba en Matagalpa pues en la ciudad pero había un Villega que era el responsable el responsable de la montaña este Villega se había subido a la montaña con la intención de hacer contacto con los campesinos del finquero opositor para que esos le prestaran la ayuda necesaria y de reconocer la zona prácticamente donde se pensaba operar era desde del norte más al norte de Matagalpa hasta pegar al río al río Coco pero este Villega lo que se dispuso fue hacer nada más el grupo guerrillero lo que quería hacer un grupo guerrillero así fue entonces cuando ahí tratamos cambiando muchos campamentos en el Patuca eran 30 y pico gente entonces esperan entonces claro entre la gente que estaba Santos López Gómez que era el responsable militar que era el sobreviviente de la noche que mataba al general Sandino que era uno de los guardaespaldas del general Valle del Altamirano que era el encargado de la comisión política y quedaba pues echar las políticas en el grupo Silvio Mayorga que era de los que había organizado el movimiento desde afuera del país y era encargado de abastecimiento o sea estaba en el campamento y salía del campamento a dos días de camino fuera con Chicho o fuera con el Cusa bueno el chino Juan era un médico que todavía no se había graduado pero la operaba como médico Modesto Duarte que era responsable de una escuadra Iván Sánchez Mauricio Duarte que era responsable de la otra escuadra de retaguardia Narciso Cepeda Aurelio Núñez Juan Eres Santamaría Carioca que le decíamos ese era un apodo que él tenía desde en Chilandega pues él era hermano de Mauricio Martínez el que mataron en León Marqués otro muchacho que yo no lo supe el nombre se lo puedo marcar lo que decíamos que era el Díaz de Gana también Agustín Fuentes que era hondureño y fue el primero que me llegó a traer para entrar a Honduras a la mano Pedro Pablo Ríos ya me había sido combatiendo con Alejandro Martínez que yo cortaron Faustino Ruiz también de Gostán Manuel Andaraú era un médico muy famoso un especialista en ginecología Antonio Escorcia que fue que fue chofer de Quintín Piena Machado cuando estuvo la embajada cubana en Nicaragua Francisco Trejo muchacho de Masaya pero que vivía en el viejo Víctor Víctor Tirado López un mexicano que ha estado con los entes anulistas desde que nació también Cipriano este es hondureño aquí pedazos son hondureños el Chelecales Vicente otro hondureño Tito otro hondureño Pedro Sarmiento y Santos Morales un sumito esta era la composición pues de los que me acuerdo ahorita y yo que porque decía la escuadra de la retaguardia estaba abajo de la torre de Mauricio Puebla Bonetti de esos compañeros quienes murieron ahí de los que murieron ahí por ejemplo pero vamos a hacer primero como fue la entrada las discusiones que existen aquí por ejemplo porque el coronel quería que nos cruzáramos que nos subiéramos a la cordillera que divide las aguas que van para Río Blanco y las que van para el Guineo y yendo sobre esa cordillera no tenemos que subir cuestas porque vas en parte plana vas cuesta arriba pero son cuestas pequeñas entonces pero Noel Guerrero era el jefe de todo el movimiento entonces él dice que no que nos vayamos a a buscar una parte más angosta por el Atlántico entonces llegó un mapa y así pues fue como convencieron al coronel el coronel estuvo a punto de salir de la montaña y le dijo que no que el Atlántico íbamos solo a morir porque íbamos a caer en un lugar donde ni siquiera conocían la lengua que esa gente solo hablaba misquitos y que ellos habían tenido duras experiencias con los misquitos que le daban vuelta a los pipanos mira en ese entonces que papel jugaba Carlos no era que tiene gente mal incluso Carlos tenía muy apartado a Noel no sabes por qué no porque Noel pues prácticamente él quería ser el jefe de todo y no quería que hubiera alguien que le estudia argumentaciones para discutirle en ese entonces ya ya la la organización se llamaba frente no todavía cuando estamos en el patuca se está discutiendo cómo se le va a poner lo que pasa es que el frente se va formado en el extranjero con el nombre de FUN Frente Unitario Nicaragüense aquí en Costa Rica hay una agrupación que se llamaba Movimiento Nueva Nicaragua y ahí en Nicaragua también habían otros Movimiento Nueva Nicaragua en Venezuela y entonces todos los fue llamando Carlos para Cuba que se reunieran allá entonces puesto en Cuba pues se decidieron que el nombre sea la organización que le hizo poner adentro del país efectivamente entramos al país cuando llegamos al país se está por el Frente de Liberación cuando estamos en el patuca pero la gente adentro quiere que se le ponga Fuerza Sandinista y Carlos apoya que se le ponga Fuerza Sandinista y Carlos había propuesto que se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional en Cuba pero no no prosperó porque Noel dijo que había que agrupar a toda la Fuerza Frente Unitario de Nicaragua en ese momento no era Nicaragua y todo entonces bueno ya poquitos días antes de partir llegó Chicho de Teuxigalpa con Jorge Navarro y Rigoberto Cruz esto iba con la misión lo había mandado allá adentro este el viejo José Benito Escobar lo que estaba en el viejo el flaco Roque Rolando Roque y Carlos que fueran y le dijeran al coronel que le dieran un par de hombres que tenían cierta experiencia en la organización de campamentos y de montaña que ya tenían año y pico de sobre dos años de estar en la montaña para que les fuera a ayudar a hacer un campamento dentro y a reconocer zona para recibir a la gente que venía allá afuera cuando ellos llegaron llega Noel también ya que va y dice vamos a zarpar en ese tiempo nosotros tenemos un campamento a Loriel Río que se llama el portal del infierno porque es un raudal caudaloso ahí se hace la última discusión y el coronel no quiere irse a Río Bajo pero entonces el coronel dice que que si él se sale se va a salir un poco de gente y que enseguida le van a acusar de haber saboteado el movimiento y dice y esta oportunidad para el pueblo de Nicaragua que que tiene que luchar y está diciendo de luchar no la voy a sabotear yo entonces me voy a ir aunque vaya a morir junto con ustedes allá entonces fue como el 10 de julio hicimos viajes en un pipante grande que era de la organización y dos balsas arriba y abajo sobre la puerta de la izquierda si del portal del infierno arrancamos arriba y abajo un río navegable con unos grandes raudales arriba y abajo que a veces pasaban más tirados había raudales que nos teníamos que bajar los de las balsas no tenían chance de bajarse y pasaban allí tirados tirados entonces Nobel decidió que nos lleváramos a Navarrito y a Rigoberto Cruz entonces allí llegamos a un lugar pues nos sacaron mapas después de tres días de camino navegando arriba y abajo después atravesamos la montaña dos días de camino y salimos al río 15 hombres de la vanguard niños pasaron a la vanguard y pasé a a a a tomar parte de la había que ir a tomar raíz para tomar pipante y subir al resto de gente que quedaba abajo del río Laco bueno y cruzamos entre la vanguardia anexaron a Navarrito y a Rigoberto Cruz entonces llegamos tomamos el pueblo sin dificultad pues no había vanguardia ni nada había un pueblo abandonado hay una religión morava que es la que domina el pueblo y bueno nos instalamos ahí buscamos los pipantes que tenían gasolina con el motor y se fueron río abajo el 23 de julio en la mañana del 63 entraron el resto de la gente estuvimos ahí hasta el 24 el 24 salimos de ahí río arriba con la misión de llegar hasta hasta Bocay y a todos en tres pipanas entonces llegamos a otro poblado indígena se llamaba Gualasquitán no llevábamos suficiente gasolina entonces al comisariato le decomitamos toda la provisión que había ahí capturamos a un cacique que era el que vivía masacrando a los indios allí y lo llevamos le quitamos la pistola y el comisariato pues le repartió a los indios del lugar un poco de provisión que no la llevaban entonces de allí se decidió que nos fuéramos 17 en un pipante grande en esos pobrillas no había guardia nada no y como y como se aportó a la gente pues claro alegre muy bien era un poco temeroso al principio porque creíamos que creían que éramos lo mismo que la guardia después de los padres escondiéndola a la silla porque después nos dimos cuenta que los guardias cuando llegaban allí el comandante de la patrulla solo le mandaba a decir a los hombres que tenían hijas grandes que mandara a su hija para que fueran a dormir con los guardias los guardias andaban allí jodidos entre la montaña y que necesitaban una nueva entonces todos ellos escondían a la silla nosotros les decimos que no no se fueran que se hayamos rodeados pues en poblados que no nos preocuparan al principio ellos creían que éramos guardias pero después yo cuando miraban el trato pues ya todos las mujeres y todos muy alegres con nosotros y no ya se les había quitado el temor ya conversaban ya comenzaron a hablar en español y no querían hablar en español al principio bueno de allí ellos se pasaron a Cerro Grande un pipante dos pipantes con el resto de gente y nos fuimos que hicierse arriba arriba el 24 o el 25 de julio entonces el 26 ese día dormimos en en una casa entonces creíamos que no había nombres pero el que hablaba misquito era este cipriano había vivido en el foco era nicaragüense hondureño vivía en Honduras vivía en Nicaragua pero ahora quién sabe qué clavo tenía y estaba viviendo al lado de Honduras entonces de allí en todas las casas que preguntábamos por los hombres decían que andaban trabajando en el tuno sacando leche de tuno para chicles y para gomas de neumática pero llegamos a un lugar ya estando a tres vueltas del bocay y una mujer le dice el misquito a Cipriano ah ustedes eran los guardias que andaban ayer en una avioneta entonces Cipriano nos llama al coronel y le dice bueno dice que yo no me voy a la avioneta aquí ayer por el río entonces dice el coronel bueno nos vamos a bajar del pipanto vamos a irnos adelante y que dentro de una hora se vayan los pipanteros hay gasolina y el marcador marcaba mal entonces después de una hora de ver que nosotros encontramos huellas como que había estado gente aportada en el oído y eso un avion que un bombardero pasó un 26 pasó bajito en el en el bocay levantándose entonces en ese momento nos alcanza a uno el pipantero ya con su mochila porque nosotros no habíamos ido solo con los tiros y el arma y un pipante no tiene gasolina pero dos mujeres que iban en un pipante a a palanca y van al otro lado del río se nos pasaron unas mujeres que se van a avisar nosotros vamos entonces dice el coronel la chichilla Pedro Sarmiento que eran los más caminantes le dice peguen a la orilla a la orilla del río pero corriendo cuando esas mujeres crucen en la otra vuelta del río tienen que buscar la corriente y cruzarse a este lado entonces las calcuras que no sigan avanzando entonces pero en eso nos alcanza a Chente dice que no hay gasolina entonces el coronel le manda a Tito y le dice que la gente que se regrese que vamos a levantar las mochilas entonces pero ahí hay un una cosa que viene prácticamente un levantamiento entre el grupo un grupo que quería irse quería irse que decían que iban a ir a tomar bucay entonces viene pero eso no lo oye el coronel sino que viene cuando Tito les va a avisar que se regresa y entonces Chicho se regresa con Tito se regresa a Tito pero entonces agarran a Chicho y le dicen no hombre no te regreses entonces ya el viejo se cagó y le dijeron nosotros vamos a ir a tomar este bucay no hombre yo no me voy entonces le escañonaron y le quitaron una carabina le dieron una pistola 38 para que no se llegara desarmada después no alcanzaría prácticamente pues desarmada con una pistola y ya nos dio pues que ellos dijeron que se iban se fueron 10 éramos 17 se fueron 10 se fue Mauricio Córdoba Boniche se fue Iván Sánchez Modesto Duarte que era el jefe que eligieron este Chico Buitrago Jorge Navarra Pedro Sarmiento este Chico Trejo este Sebastián Montoya que acaba de morir hace poco ahorita nos mató la guardia en el botarle a él y al pavo 10 se fueron Carbueño y ahí se fue también Navarrito y se fue Rigoberto Cruz Rigoberto Cruz dice que él dijo bueno y yo venía tres o dos hombres pues ahí nos vamos bien pues vamos mejor pero él nos había dicho que teníamos otro contacto que era este Vicente que había llegado de Nicaragua y que nos iba a llevar al copo él de boca y para allá yo conozco hasta el poteca bueno conozco hasta cuando no hace el copo pero que el poteca según pues cuando yo me vine dijeron que iban a llevar un abastecimiento para que ahí nos abasteciéramos para entrar al país pues cuando llegáramos íbamos a llegar sin provisión que de ahí nos íbamos a entrar al país entonces viene el coronel y le dice Cipriano bueno esta gente se fue dígale a Noel que vamos a cruzarnos al lado de Honduras vamos a ir los que quedamos es el coronel Tito Oliva eso no lo habían puesto ahí en la lista Oliva este no no yo Chicho y Aurelio Muno entonces nos cruzamos al lado de Honduras nos montamos una carga después comenzamos a caminar al lado al lado de Honduras cerca del río donde tanteando las aguas que van corriendo para el copo nosotros nosotros no llevamos brújula no llevamos nada lo que pensamos es que siguiendo esas aguas que van para el copo nosotros llegamos a la hipoteca que es donde va a estar el abastecimiento y los otros que van por el otro lado los que se han hecho el levantamiento saben que vamos a la hipoteca saben que ahí es el punto de reunión el coronel le manda decir a Noel que se venga con la gente arriba arriba que no estamos muy largos Noel no está Noel está en Cerro Redondo esperando que cuando capturemos los tripantes en el boca lo mandamos a traer entonces nosotros comenzamos a caminar el 26 de julio como nos perdimos en la montaña llovía mucho y me había dicho el día que no caminábamos porque no sabíamos para qué la vi vamos a caminar nos subimos unos filetes que no sabíamos dónde estaba el norte ni el sur ni nada entonces cuando había sol poníamos puntos de referencia y decíamos allá que el cerro vamos a subir nos íbamos hasta el occidente y así íbamos aquí íbamos para el hotel íbamos para el combo aleste y así pues bueno casi volvimos a llegar al campamento del guineo salimos allí y lo reconoció Chicho y Tito y Pedro Sarmiento porque en ese lugar ellos habían dormido y estaban las sellas de una vez habían dormido que andaban cazando danto y trayendo guineo entonces de allí nos salimos otra vez volvimos a subir al filete real que divide agua las aguas que divide para el coco y para el patuca entonces nosotros subimos al filete y nos bajamos del filete porque arriba del filete no llevamos comida pasamos dos días sin comer eso es pura montaña es pura selva pero montaña salvaje entonces entendido el coronel no tenemos que bajarnos este filete porque en este filete no vivíamos entonces comenzamos a bajar el filete y comenzamos a encontrar el mon otra vez en toda la ruta habíamos encontrado monadas de jabalinos una vez matamos siete jabalinos y nos quedamos ahí nos comimos los jabalinos le asamos la carne le echamos a la mochila y seguimos entonces ahí encontramos monos después volvimos a encontrar los jabalinos y matamos tres y seguimos ya el 15 de septiembre llevamos un reloj encontramos la primer casa que conocía Vicente allí vive el gigante un indio que le dice gigante porque cuando entró a ti es un indio salvaje grandísimo ¿verdad? él solo maneja un pitante grandísimo y una fuerza de elefante entonces aquí sí ya bueno aquí vamos bien nos hemos salvado cuando salgamos aquí va a haber un camino que yo conozco quien vive todo ese lugar esta es la comarca de nosotros entonces pues cruzamos el camino un domingo iban unos amigos ahí un desiderio castillo y un Gustavo García que fueron enseguida con nuestros aliados que nos debieron de comer un montón de tiempo y de ahí llegamos donde Antonio Herrera hermano de Daniel García y primo Vicente Carlos entonces a este güjulí le habían dado dinero para que preparara la recepción y que se lo había se lo había pedido lo había fregado el dinero y no había hecho nada entonces pero él había hecho una obra una picada ahí con varios sandinistas ahí viejitos sandinistas que habían allí hijos de ellos como nosotros llegamos ahí pues prácticamente íbamos desnudos entonces a los tres días de estar ahí llegó este Daniel García que no le decía con jubile y entonces ya lo mandó el coronel con una carta donde don Ramón Altamirano este don Ramón Altamirano nos mandó ropa y nos mandó zapatos y nos mandó 200 cosas lo había mandado desde el Toteca lo había mandado el coronel a este Daniel García este Daniel García vivía allí pues pecando chicle en la agricultura entonces él se movía hasta un hubilito le agarró una camioneta y se fue para aquí la Lidia y se fue a Cotalia y a este Lid y regresó como los cinco días ocho días regresó ya con un chargamiento de ropa y capas para nosotros y nos mandaba 200 cordos que es incluso además que nos mandó para que fueran a Honduras que ahí que él estaba en contacto con gente de Honduras y una dirección pues por aquí encontrarán a Rodolfo Romero o a Noel Noel que había salido la montaña entonces salió Chicho y don Antonio Herrera iban en un caballo y entonces no hubo un rato cada uno a caballo cuando llegaron a Honduras entonces viene y lo que nos mandan es el pasaje que nos salgamos para platicar de Honduras y que está hecho cargo de Romero cuando entonces salgo yo con Daniel García detrás se ve el coronel y detrás del coronel se va Chicho Aurelio se queda solamente se queda tío ahí en la zona con la zarva y la zarva se la llaman a los viejitos sandinistas nosotros vamos a regresar vamos a trabajar con esta gente y nosotros allí estuvimos dos meses y en esos dos meses nos habíamos hecho un trabajo de reclutamiento de gente y los hijos de los sandinistas y los viejitos esos pues todos ellos ya prácticamente manteníamos una vigilancia teníamos un campamento con vigilancia los seis nosotros ya solo estábamos cinco porque se había ido Oliva Oliva ese que andaba de rotar bueno entonces allí se queda se queda Tito y nos vamos nosotros llegamos allá a Teo Cigalpa y nos vayamos para la casa porque el momento hay que reorganizarlo dice Romero nosotros sabemos que Romero trae un dinero que no él anda dinero también pero entonces no él que nos dice que el dinero se le había perdido en un río que se le había ido la cartera ni mierda lo había cogido entonces bueno nos dieron 20 lempiras a nosotros para que nos fuéramos 20 lempiras a cada uno para que nos fuéramos para la casa ya hay 10 presos en Honduras ahí está preso del indio Pedro Pablo Rillo está preso hallado altamirano el chino Juan Cristóbal Guido este Leopoldo Jaramillo un muchacho campesino de allí de Alcantar está preso Santito está preso semi-esporche bueno nos vamos para el viejo llegamos llegamos al viejo Chicho se fue para Managua Aurelio se fue para Managua yo me quedé en el vivo no tenía a nadie en Managua pues claro comencé a huir las persecuciones van en López cuando se vieron cuando él estaba ahí Alfonso Calleja de Fon me denunció que él me vio yo llegué a la hacienda donde él la buscaba como trabajar me dio trabajo y le dije que estaba en mi casa en el viejo y entonces el día que le dije que estaba en mi casa ese día me llegaron a buscar en mi casa y me escapé ahí me agarré un caballo y me escapé y me huyó para la finca y comencé a huir en mi comarca y se me iba a agarrarse y todo el mundo me conocía cuando llegaba una patrulla a andar ahí por la finca porque ahí me decía que era una patrulla y me escondía y así estuve hasta que el chile López bueno mató a a Victoriano Arteaga y mató a unos campesinos que estaban en Victoriano entonces lo destituyeron de Chilandega y así pude salir yo a la la a los públicos bueno y nos quedamos ya todo el año en el 64 y allí en el 65 en el 64 cayó preso Carlos sin hacer nada pero en el 66 él me dio una carta de carne que le mandaba hablar a Chilso entonces yo quedé jugado a verla y le dije después que me quedara con él allá en Manaboz porque él acababa de entrar y no había hecho contacto se había metido al país sin que se diera cuenta nadie ni que se diera cuenta José Benito ni ni de la 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 dijo después de mandarle a la mi después dijo que dígueme que que huyera del trabajo entonces mandó a Chichó para acá a Costa Rica que se cruzara le dio un contacto un amigo ayer allí en Río por zapuas y se vino para acá a Costa Rica donde Santiago a traer una grija, y a traer unas armas, después fueron consiguiendo armas. Entraron las primeras armas, y se comenzó a preparar la cuestión de Pancasán en octubre, desde el 69, comenzó a subir la primera agencia de Pancasán. Pero que Rigoberto Cruz solo salía a Managua, y él estaba concentrado al lado de Castilla. En octubre del 69, entonces, Rigoberto Cruz estaba haciendo trabajo político en toda esa zona, visitando a los campesinos, y separando las costas de la luz. Entonces, en octubre del 66, ya se subió Carlos Reina, pero también como profesor a un lugar del bálsamo, un luce. ¿Ya estabas vos, ya arriba entonces? No. Yo estaba abajo en toda la villa. Entonces estaba trabajando en el departamento de carreteras. Y Carlos dijo que si nos íbamos los dos, que es mejor que solo Chillo estuviera trabajando, pero que llegara a la casa. Y yo cuando se perdía el viejo, decía que iba para donde su hermano a Managua, o el hermano, que el hermano él decía que iba a poner hermano y hubiera venido para Costa Rica, o, o, y de donde iba a estar con Carlos a Managua. Entonces, así fue como cayó el 22 de diciembre, pues, Chillo, una vez con Constantino Pereira, que llevaba 6 ametralladores. Se cayeron allí, allí por Zarcoá. Entonces, los metieron a la cárcel. Nos habían metido un poco de años, pero salieron con aquella anisquilla que dio Lorenzo Guerrero después de la muerte de Chillo. Salió hoy, entonces ya nos mandó, me mandó hablar Carlos porque estuviéramos listos para subir al monte. Que él ya iba a ir para la montaña, pero que en otro viaje que hubiera, nos íbamos nosotros. Entonces, entramos al año 67, ya fui el presidente de Juan Carlos. Y, de ahí, en abril del 67, ya nos llamaron, que nos fuéramos para la montaña. Chillo había salido en marzo de la cárcel. Y ya me mandaron la razón con él. Pues, le dejamos atendido un trabajo de reclutamiento que estábamos haciendo yo en el viejo. Porque no fuéramos solo los dos nosotros primero. Porque había que hacer un trabajo de preparación en el monte. ¿Verdad? Y después se mandaba a traer a esa gente. Porque prácticamente, en Pancasán, ya después es el movimiento de Pancasán. Ahí lo que se está haciendo al principio es haciendo reconocimiento de toda la zona donde se piensa operar. Para después pasar a otra zona. En la zona que se piensa operar lo que se va a comenzar a hacer son buzones de almacenamiento de abastecimiento. Enterrar leche condensada entre unas bodegas que estábamos haciendo que Don Toño Rodríguez, él de la idea de hacer la bodega de madera fina y de tabla que se llevaba y forraba con fina. Entonces, fueron escogidos. Pues, Filimon Rivera, y Carlos Reina, Chicho, y yo, y Don Toño. Don Toño Rodríguez para hacer ese trabajo. Entonces, comenzamos a hacer buzones. Nosotros, además, para esconder comida. Y haciendo ese trabajo es que nos salimos de la zona de operación y llegamos más cerca de Pancasán. De la zona se zona de seguridad, porque ahí todos los campesinos sabían quién vivía, quién entraba a esa zona y vivíamos al tanto del trabajo. Entonces, y allí viene ya la cuestión de que se va a hacer un buzón al Quiragua y hacer un chequeo al poblado que está cerca de Quiragua. Adelante de Muimuyo, de Matigua. Entonces, fue una noche después de recorrer, después de recorrer dos días el Quiragua y visitar a unos campesinos para que llegaran con sus mulas a traer la carga hasta Matagalpa. Fue como llegamos a Matigua, nos metimos al pueblo y salimos. Detrás de nosotros, cuando nosotros íbamos de camino, iba Don Toño, Toño Rodríguez, Chicho y el tigre ese recolorado también, y fueron a dormir al pueblo. Primero, ya se pensaba comenzar a operar. Pero cuando nosotros salimos, llegamos al campamento que estamos ahí ya en Pancazana. Estábamos mal ubicados porque estábamos entre una zanja, la orilla de un río. Nos abastecíamos de la comida de la silla en una finca. Entonces, es cuando llega una noticia de la ciudad, pues llega Rolando Rocco, que no se mueva nadie de allí, porque ellos prometen poner dentro de quince días, reforzar el armamento. O sea, la gente que está en la ciudad, que estaba responsable del flaco Rocco. Entonces, hay una discusión, pues. Por ejemplo, los que se componían el Estado Mayor, pues, Carlos, El Ronco, Silvio, Tomás y Rigoberto Cruz. Entonces, El Ronco está fundido, que si no, la vamos a atacar. Nos van a descubrir. Pero, Tomás se opone y influye mucho en eso, y dice Tomás que no. Entonces, pues, Carlos acepta que no, y Silvio también, solo Rigoberto. Y, 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 y el Ronco acepta. Pero entonces, dos en contra tres se proponen. De los que estaban en el campamento, y dos compañeros de la zona, de allí que estaban, que eran combatientes que ya se habían preparado, pues, ya se habían enseñado una poca noción de táctica de combate. Pues, allí habían preparado veinte campesinos para ir a, seguros, pues. Habían más, pero se podía considerar unos veinte. Para ir al, 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 al asalto, nosotros asaltábamos el lugar, y sacar provisiones y todo lo que se iba a sacar de allí de, de, del, del pueblo. Y en total, ¿y ustedes cuántos eran? En total, allí estábamos, éramos unos diecisiete, los que vivíamos clandestinamente de la montaña. El resto de los campesinos de la zona vivían en sus casas, pues. Solo habían ido a traer unos campamentos de, de, de preparación, y se habían regresado a casa, ¿no? No. No. Entonces, pues, como no les afecta, entonces, ellos se van, para, para el tirado. Entonces, tomar un grupo de diez, ahí va Silvio, se van al mando de Silvio. De Silvio. ¿No aceptan qué? No, no, no aceptan el ataque. No se acepta el ataque, ¿verdad? Ajá. Entonces, se acepta ir a hacer un buzón, para reforzar el ataque. Por si acaso había un herido, meternos al que darlo, y curarlo ahí. Ya ha llegado el médico, el doctor Rosales. Entonces, el doctor Rosales va en esa misión, para cuidar para apoyarlo. Van a hacer un buzón. Van a hacer un buzón. Entonces, nosotros salimos, para cerca de Matagalpa. Nosotros nos venimos por montaña. Chico chiquito. Este, otro muchacho de ahí, de, de Matagalpa. Y yo. Y Eulale. Carlos, ¿a qué muchachos que queda? Carlos se queda en el, en el campamento de allí, de Parcazán. ¿Quién es? Se queda con el ronco, Chico. Que Chico va también en, en el grupo ese. Pero, a última hora lo dejan, para que pueda salir con el ronco, si tienen que venir a hacer algún grupo Matagalpa. Porque él conocía la de la salida. ¿Verdad? Entonces, nosotros venimos, Tomás viene a caballo, con Don Toño, por el camino, con un toro. Arribando un toro se vinieron ahí. Ahí lo encuentra Ricardo Osteo, Ricardo Osteo, como oreja de Matagalpa. O sea, y lo dejan que se vaya. Andaba orejeando en el camino, en los caminos. ¿Verdad? Entonces, este, Fabián Rodríguez, hermano de Luisito, pues el que está preparado con todo para cortar todas las líneas telefónicas para el día del asalto. Entonces, yo fui el que recibía la provisión en Matagalpa. Entonces, nosotros nos venimos, por montaña y llegamos a la finca de los papás de Don Toño. Y vamos a escoger el lugar para hacer el bosón con Don Toño. Lo hacemos, metemos la provisión ahí y regresamos. Ya nos llevamos a Fabián, porque prácticamente Fabián no había sido descubierto. De que él era el que recibía la provisión. Y nos vamos para la montaña. Nosotros llegamos a la montaña. El campamento ya se ha salido el que está cerca de Pancazán y estamos acá, en Filagrán. Son las tres horas de camino. Entonces, ya llegan dos enviados que vienen de Quirrabo. Dice que ya la gente está allá. Ahí viene el facto Heriberto Arau con otro campesino del asalto. Entonces, le dice que ya se sabe que la guardia va en camino. Pero va por el camino. Entonces, ellos dicen que se regresen. Ellos los dos se ponen en una noche. Que se regresen por otro camino. sino que no lo utilicen en el mismo camino porque la guardia va a patruir ahí. Entonces, cuando ellos llegan allá, quién sabe qué decidieron. Pues que vinieron prácticamente por el mismo camino. Y allí, ya supimos versiones nada más por Eulalio que salió vivo del cerco de la guardia. Y el chino Mundo Roberto Arau. Mundo Roberto Arau. No, Mundo Roberto Flores. Porque lo habían sacado. El chino venía con los pies inflamados. Y habían herido al tir de Cerro Colorado en el primer encuentro con la guardia. Entonces, ellos los traían para dejarlos cerca de donde un pariente de él. Y que allí los pudieran sacar a caballo para la ciudad. Por otro camino, muy atrás de donde estaba la guardia. Entonces, al no aparecerse, ellos me mandan a mí con Juan, un campesino de allí, que me fuera por el camino que les había dicho. A visitar a unos amigos, colaboradores, pues simpatizantes, en la zona. Entonces, el compañero que va conmigo se mete, pues, al monte. Entonces, se mete a la casa y yo me meto al monte. Cuando él esté en la casa, la guardia llega. Entonces, el interroja que está haciendo ahí, le dice que vivió en fila grande, pero que le habían mandado a decir que su hermano estaba herido. Y le dice, el hermano se había pegado un machetazo en la mano. Y lo dejan. No sé si nada, las patrullas se van. Y regreso donde yo estaba escondido, y yo estaba de arriba del cerro mirando que la guardia había llegado. Cuando mire que la patrulla se fue y no se lo llevaron, al rato él salió de la casa y llegó y nos regresamos. Venimos a dormir en una finca de una señora Catalina Arauz, que estaba por la mula, y el siguiente día salimos de allí. Llegamos en la noche al campamento, donde hay unos jars. O sea, que hay una finca y unos jars ahí teníamos un campamento. No los pudimos encontrar. Entonces de allí se decide que me iba a Matagalpa, con Tomás, con Tomás, para ponerle un anuncio por Radio Mundial, que ellos conocían más o menos a qué lugar se tenían que dirigir y que ahí lo iban a ir a encontrar para hacer los promontos. Entonces cuando nosotros salimos a Matagalpa, un compañero que había sido radiooperador de la guardia, le conocía todas las claves. Entonces le dice a la hermana de Don Toño que la guardia, que los muchachos habían chocado dos veces en una montaña y que estaba herido Silvio, el chile moreno y otro caja. Entonces viene Tomás y le dice váyase a Managua y le dice al flaco Rojo que ponga un anuncio que han chocado y que están heridos fulano, fulano. Los que habían dicho en el informe de la guardia. Entonces la compañera se viene a Managua y le dice a Managua y entonces ellos ponen el anuncio en Radio Mundial que había sido capturado, herido este otro casco, Silvio Mayor y un Francisco Moreno. Entonces eso fue a las 7. A las 7 y 45 la guardia dio la noticia de que un parte oficial de la guardia que había muerto en combate, Silvio Mayor y otros que no se habían reconocido. Entonces le dice y decide que me había ido a Managua. Me dio un contacto pues en la iglesia de Santornillo. Llegó el contacto que era el hermano de Carlos. Mirá llegó y lo identifique porque se parecía a Carlos. Y ese me llevó en dos sacos rojos. Después fueron a traer a Tomás. Después vinieron Carlos y Arronco y sacaron a Chicho que fuera a hacer contacto con una compañera en Managua y que lo fueran a traer. Y así pues salimos de la montaña. Salió todo el mundo y entonces dijo Carlos que había que hacer una preparación fuera, discutir cómo había sido el problema y que en realidad no estábamos en capacidad en ese momento de combatir con guardia. Habíamos quedado sin armas porque las mejores armas las andaban en operaciones que habían ahí iba a ser de ese botón. Y así fue pues entonces salió la gente. Todas se reconcentró en Managua. Unos salieron para acá y ahí salió el Ronco, el Flaco Rojo, el Pacto Amador, Chicho, para la isla. Y yo me quedé en Costa Rica. Y después viajé yo después que se fue Tomás en Maya y yo viajé para la isla. Y luego regresé. Ya fue cuando ya nos fuimos allá. ¿Hasta ese entonces siempre la idea es formar el grupo de Charriba y empezar a...? Prácticamente en ese tiempo solo se está pensando en el foco guerrillero. Existe la mentalidad foquista. La mentalidad foquista dentro de la organización deja de existir hasta el 70. En 70 cuando el Ronco queda prácticamente en la calle, quedó solo. No tenía ni quien me empujara ni nada. Entonces él comienza a trabajar entre el pueblo. Y comienza a trabajar con estudiantes. Y es el renacimiento del frente ya con más fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!